Estamos presentes en el estadio 3 de febrero para presentar a las 17 horas Almagro frente al Almirante Branco ya con formaciones confirmadas por ambos conjuntos, por el lado de Almagro local 1 Miliano González, 4 Leonardo Ferreira, 2 Maruicio Guzmán, 6 Joaquín Varela, 3 Enzo Ortiz, 11 Diego Martínez pone línea en 5 de Sábato, en lo que es la línea de volantes 8 Alan Schoenfeld, 5 Francisco Solé, 7 Maximiliano Rogoski 10 Lucas Baraldo, 9 Diego González, los 11 de Leandro de Sábato, el Banco de Suplentes tenemos del 12 al 20 Aracena, Silva, Levera, Blanc, Ramírez, Basualdo, Galeano, Pérez y Ayala por el lado de Almirante Brown tenemos la siguiente formación 1 Ramiro Martínez, 4 Facundo Minio, 2 Cristian Moreno, 6 Alan Barrio Nuevo, 3 Axel Ochoa mitad de cancha, 8 Hernán Lamberti, 5 Marcos Enrique, 10 Diego García y en la delantera 11 Germán Rivero, 9 Wilson Chimeli, 17 José Escurra, los 11 de Alejandro El Chano por fila para visitar Almagro, encuentro que se disputará a las 17 horas con arbitraje de Lucas Nobel, informa Brian Armesto Ripoll para Aria Ascenso y todas sus plataformas digitales